Con anotaciones de Camilo Sepúlveda al minuto 75 al segundo tiempo y Jaime Andrés Mendoza 10 minutos después, el Club Las Palmas de San Gil venció 2x0 al Club Aguiladoras de Bucaramanga, en cumplimiento de la séptima fecha del torneo nacional sub-17 de fútbol. Las inciencias deportivas se llevaron a cabo en la tradicional cancha marta de la capital sandandereana y le posibilitaron al equipo orientado por Albeiro García Jiménez y Eduard Jiménez Gómez sumar tres puntos muy importantes en la clasificación general. No, pues siempre fuimos superiores a ellos, se dio cuenta en el campo, nosotros fuimos los que mantuvimos la pelota, estuvimos, fuimos, vinimos y al final se ve el resultado, lo que hemos trabajado, nosotros lo practicamos, tocamos, siempre hemos intentado jugar en equipo y así es que resuelven los goles, al principio estaba haciendo yo la mía, pero ya el segundo me di cuenta que la ansiedad no me dejaba y tocaba quitar otro punto de vista. Nosotros nos confiamos mucho adelante cuando ya hicimos los dos goles, entonces ya todos queríamos bajar a hacer el gol de cada uno, pues entonces ellos nos peloteaban y al pelotearnos nos afectaba atrás a los defensas. Nosotros, independientemente si tenían diez o no, veníamos a plantear ese partido, yo creo que se notó desde el principio, el equipo de nosotros generó el primer tiempo siete opciones de gol muy claras, desafortunadamente los muchachos fallaron en esa parte, con tranquilidad, malas decisiones, pero eso es parte del fútbol y del aprendizaje, yo creo que esto los va a hacer madurar, afortunadamente pues en el segundo tiempo siguió la historia así y les hablé de que hay que calmarse, que el fútbol es, por eso hay dos tiempos, el primer tiempo ya hay que dejarlo atrás por la mala definición, porque no fuimos certeros a la hora de definir, yo creo que si metemos en el primer tiempo las tres mínimas, estuvíamos hablando de un marcador mucho más adaptado, pero bueno, se ganó, que es importante, aquí lo que importa es sumar, sumamos tres puntos, estamos ahora con doce. La primera victoria en calidad visitante para el cuadro sanileño reconforta a los jugadores, pues se convierte en el mejor envión para acercarse a la tercera casilla de la tabla de posiciones, después del club cincuentenario Barranca Bermeja, Real Santander y Alianza respectivamente. Yo creo que Camilo en el primer tiempo fue el que más generó, tuvo dones claras, la llevó, son dos jugadores muy diferentes Camilo y yo, yo creo que Camilo es mucho más vibrador de cambio de ritmo, cada nene es más pensante, pero esa era la tarea, Camilo dejarlo suelto en el primer tiempo, que hicieran un desgaste, montar la línea de tres que salía por Joni y con Camilo Sierra, que son pelados que tratan de una pelota, y pues en el segundo tiempo eso estaba planificado así, entonces sabía que nene podría ser nuestra primera operación, por la calidad que tiene los muchachos, y entró bien, yo creo que entró poniéndole ese balón al piso, siendo calmado, filtrando, y bueno, ustedes vieron la superioridad en la hora de atacar, fallamos en la definición, todos los jugadores de nosotros subieron nociones de gol, y mira la sorpresa, quien viene y hace el gol es nuestro lateral derecho, y ese es el fútbol. El próximo partido del Club Las Palmas será nuevamente fuera de casa, el 2 o 3 de junio, esta vez contra el Club River Plate de Bucaramanga. Los encuentros deportivos están siendo transmitidos a través de Facebook Live, con el perfil de Radio TV Programa de Teresa Angel, en donde Cristian Santos y Gerson Colmenares realizan el trabajo periodístico.